Bienvenidos nuevamente a todos ustedes, ya tenemos por delante el premio importador del año 2023, con el main sponsor del Banco GNV, al quien le agradecemos porque estamos en la bellísima casa. Qué hermoso, bueno, yo ya lo conocía. Por supuesto. ¿Vos lo conocías? Yo no lo conocía, pero es un lugar que me parece que está acorde a la altura. Totalmente, qué hermoso lugar. Gracias por brindarnos sus instalaciones. Nos sentimos realmente como en casa y como le decía a la familia del GNV, a las personas que encontraba, les decía por Dios qué belleza, cómo está desde la entrada hasta aquí. Así que nos honra con que sean nuestro main sponsor. Definitivamente. Bueno, tenemos mucho que compartir en esta velada. Esperemos que la estén pasando bien. Y Flo, tenemos que arrancar. Vamos a arrancar con esto. Así es. David, realmente tu conducción fenomenal. Muchísimas gracias. Brilla, sobre todo, como siempre. Y bueno, hay dos personas de primer nivel que hoy nos demostraron. Quién es mejor que ellos con esa expertise, ese bagaje para darnos un poco de su visión del mercado. Bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar. Prepárense. Ya conocen la mecánica. Se levantan representantes por empresa. Van pasando a recibir el premio. Hacemos la foto y perpetuamos el momento. El primer ganador en la categoría de alimentos. Que pasa un representante de AJSA, calidad ante todo. Con un fuerte aplauso, por favor, en esta velada. Para la entrega de los premios, llamamos al director de Cinco Días de Editorial de Negocios, el señor Enrique Rodríguez. Exactamente. Nos va a acompañar en esta primera ronda de galardones. Hacemos la fotografía. Perpetuamos el momento, como corresponde. Fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Importador del año, la categoría bebidas, vino. AJSA, calidad ante todo. Fuerte aplauso también, por favor. AJSA, calidad ante todo. Es la empresa madre del grupo. Fue fundada en 1967 y desde entonces ha evolucionado de forma constante. Y qué nivel cambian, cambian de persona a buscar, ¿eh? Qué nivel el de AJSA, calidad ante todo. El compromiso de la compañía de poner a disposición de cada hogar paraguayo, el más importante abanico de productos. Excelente. Sí, 20 categoría. La categoría bebidas blancas. Puede pasar al medio el representante de Trading Company S.A. Con un fuerte aplauso, por favor. Hablamos de una empresa líder en cuanto a distribución de productos de consumo masivo, poniendo al alcance de sus consumidores y de la sociedad. Productos, servicios de calidad mundial. Hablamos de un equipo conformado por, hablamos de trabajadores altamente capacitados. Muy bien, pasamos a la categoría bebidas, cervezas. Le llamamos al representante de Mónaco Comercial Import Export S.R.L. ¡Fuerte aplauso, por favor! Constituida en fecha del 15 de diciembre de 2002, con una trayectoria de más de 20 años dentro del territorio nacional, siendo destacados como los únicos exclusivos importadores y distribuidores de productos de la marca Conti en el territorio nacional. Dichos productos son todos elaborados e importados del Brasil, de la empresa proveedora Casa de Conti LTDA. Excelente. Así es que muchísimas felicitaciones. Siguiente ganador, recién lo teníamos con nosotros, a su gerente en la categoría de bebidas para el segmento de Whiskies, puede pasar a un representante de Wine and Spirit S.A. Con un fuerte aplauso, por favor. Hablamos de una empresa nacida en el año 2006, con una alianza estratégica, conformada por distribuidora Gloria S.A. y Edesa, para importar, representar y distribuir exclusivamente un gran portafolio de productos. También queremos comentarle a todos aquellos que suben aquí buscando el galardón, el premio, que afuera está el equipo de televisión de 5 días para hacerles una entrevista. Así que también les pedimos que por un ratito dejen la premiación. Reciben el premio y ya van directo a la entrevista. Así es, para que el viernes veamos todas estas entrevistas en nuestro canal. Así es. Seguimos el importador del año en la categoría café. Llamamos al representante de Barça S.R.L. Fuertes aplausos, por favor. Son una empresa familiar fundada el 15 de septiembre de 2005, dedicada a la representación y distribución de productos de alta calidad. Por supuesto, hablamos de productos que no nos pueden faltar en la mesa día tras día. Así es que excelente reconocimiento. Siguiente categoría, calzados deportivos. Que pasen al medio los representantes de Nike. Con un fuerte aplauso, por favor. Hablamos de una empresa en la firma paraguaya, Sabido Corporation, que está encargada de la importación y distribución oficial de productos de la marca deportiva Nike o Nike, porque sabemos que se dice así por acá, le decimos Nike, porque está mejor conocida así. Desde el año 93, marcando presencia indiscutiblemente. Agradecemos al señor Enrique Rodríguez. Quiero llamar ahora al señor Osvaldo Serafini, presidente del Banco GND, para que sigan entregando los premios. Uno de los dueños de la casa. Por supuesto, el primer directorio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, continuamos. Y ahora sí, en la categoría centro comercial, ganador, Shopping China. Fuertes aplausos, por favor. Shopping China es una empresa familiar, fundada en 1933 en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Paraguay. Con el paso del tiempo, se convierte en el mayor comercio de importadores de Sudamérica. La empresa actualmente cuenta con 100 tiendas ubicadas estratégicamente en las fronteras más importantes de la región. Cuenta con una infraestructura de más de 35.000 metros cuadrados de área de venta, 24 departamentos e instalaciones de primer nivel. Excelente. De paso comentar, mira, que fueron también alardonados como mejor empleador del 2017, del 2022, y en esta última edición, la del 2023. De paso, recordamos, al final del evento, hacemos una foto grupal acá al medio. Así es que quédese, por favor, un representante de cada empresa, porque es el momento de lo más importante de la vela. Y con el premio, no se lo olviden, que hay que mostrar. Exactamente. Siguiente categoría, concesionaria. Que pasen al medio los representantes de Garden Automotores S.A. Fuertes aplausos, por favor. Hablamos de un grupo empresarial con más de 38 años, enfocados en la innovación dentro del mercado automotor del Paraguay, trabajando siempre en torno al propósito de la firma, que es el de facilitar el acceso a la movilidad propia. La búsqueda constante de mejoras en procesos, productos y soluciones han llevado a que se conviertan en líderes en venta de este sector con nueve marcas internacionales. Muy bien, seguimos premiando y el importador del año 2023 en la categoría Conserva de Pescado es para Casa Módiga. Fuertes aplausos, por favor. 98 años haciendo historia, desde la apertura de su primer local, de la calle Palma, en el año 1925, donde principalmente comercializaron fiambres, frutas y quesos, en su mayoría importados de Buenos Aires. Allí comenzaron a escribir los primeros capítulos de su historia. Y en los años 60 abrió al público Autoservice Casa Módica, con esa nueva ubicación en la calle Ayolas, donde los clientes encontraban todo al alcance de sus manos. Sin duda son empresas que se han fortalecido a lo largo de los años y son grandes referentes en estas categorías. Siguiente categoría, categoría detergente que pasa al medio, un representante de la firma, Proactive Care S.A., con un fuerte aplauso, por favor. Una empresa que hace más de 15 años provee insumos y equipamientos de higiene profesional, se caracterizan por presentar productos con estándares de altísima calidad y asesoramiento constante también para la utilización de toda su línea. Muy bien, es momento de premiar a la categoría Electrodomésticos. Llamamos a un representante de NGO, SAECA. Fuerte aplauso, por favor. Con 78 años en el mercado, NGO es sinónimo de solidez financiera y una alta reputación sostenida por un equipo humano profesional. La empresa comercializa y distribuye al por mayor macrocas exclusivas como Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, entre otras más para el hogar. Además, cuenta con las divisiones de gastronomía y corporativo. Todos sabemos, el pacto de confianza de NGO SAECA. Definitivamente es ese pacto de confianza de firmas que han apostado a la importación de productos de altísima calidad a nivel internacional y hoy se consolidan en el mercado. Siguiente categoría, categoría electrónica, muy competitiva esta categoría, pero hay una empresa que se destaca en la actualidad. Esta empresa es NISEI. Con un fuerte aplauso, por favor, que pase su representante. Hablamos de una empresa que hoy es líder en tecnología, tiene una experiencia de 42 años de trayectoria en el mercado, referente, por supuesto, en la categoría de celulares, fotografía, informática. Y hoy se posiciona como uno de los portales de e-commerce más utilizados a nivel país. NISEI.com. Así es que muchísimas felicidades. Seguimos premiando y es momento de llamar al importador del año en equipos médicos. El ganador, Codex. Fuerte aplauso, por favor. En Codex, su objetivo es mejorar la calidad de vida de miles de pacientes que necesitan de las nuevas tecnologías médicas para vivir con el bienestar que desean. La medicina está evolucionando rápidamente y la esperanza de vida es mucho más larga de lo que era en el pasado. En Codex ofrecen soluciones médicas a las personas que padecen enfermedades para que vivan con la calidad de vida que merecen. Excelente. Muchísimas gracias. Le agradecemos al señor Osvaldo Serafina en esta ronda. Pasadora Faisal Amado, gerente general de Editorial de Negocios, acompañarnos en la siguiente tanda. Perfecto. Ahora sí, categoría ferretería. Que pasen al medio los representantes de Lincoln S.A. La firma Lincoln es una empresa líder del rubro de ferretería con 54 años de experiencia, visión, arduo trabajo. Hoy cuentan con 500 colaboradores y atienden a más de 45 mil clientes que están registrados gracias a sus 11 tiendas propias a nivel país y un gran equipo de ventas a nivel mayorista. Muy bien. No se olviden que al terminar de recibir este galardón, este premio, les pedimos que pasen hacia la parte externa, hacia afuera, para que puedan darnos una entrevista con todo lo que piensan del premio, todo lo que sienten, y el viernes vamos a estar mostrando todo esto en nuestro canal. Excelente. Seguimos y tenemos al importador del año en la categoría Flores. Llamamos al representante de The My Flores. Fuerte aplauso, por favor. The My Flores es una empresa constituida el 23 de junio de 1988 con 35 años de experiencia en el mercado, hacen que The My Flores sea una referencia inmediata en arreglos florales para toda ocasión, teniendo como pilares fundamentales la confiabilidad, calidad, rapidez y buen servicio. Excelente. Así es que muchas felicitaciones a esta empresa que está aportando al dinamismo a nivel país. Siguiente categoría, categoría helados. Qué interesante, qué rica categoría. Vamos a poder degustarlos porque están afuera con su carrito. ¿En cuándo terminamos? En breve, vamos en breve. Perfecto. Espérenme con el bombón de dulce de leche bañado de chocolate que es, pruébenlo porque es una locura. Voy a anotarlo. Perfecto. Así es que pasen al medio a recibir su galardón en esta categoría. Digo bien, los representantes de El Acor. Con un fuerte aplauso, por favor. En efecto, hablamos de una empresa líder del mercado a nivel de Argentina, América Latina también, con presencia de marca en más de 22 provincias de Argentina, hoy también llegando a Chile y Uruguay. Así es que en instantes vamos a ver qué tal también la calidad de estos productos. Muy bien, seguimos. El importador del año en la categoría jabón de tocador. Llamamos al representante de ASE Importaciones S.A. Fuerte aplauso, por favor. El grupo AXA es un grupo empresarial familiar con una extensa experiencia en el desarrollo de negocios y emprendimientos en distintos rubros desde el año 1986. Se encuentra dirigida hoy en día por la primera y segunda generación. Los principales pilares en que se basa la filosofía empresarial del grupo AXA tienen que ver inicialmente con ejercer una posición de liderazgo en el tiempo, generar siempre un crecimiento ordenado y armonioso en los negocios, integrar las nuevas ideas y puntos de vista de los demás jóvenes a todo el saber acumulado de los antiguos durante los años, siempre buscando la excelencia en todo sentido y por último asegurar que la moral y la ética se encuentran presentes acompañando el crecimiento de las empresas del grupo. Excelente. Vamos a pasar entonces a la siguiente categoría, la categoría de jugos. Pedimos a los representantes de Brumado S.A. que pasen al medio con un fuerte aplauso, por favor. Hablamos de una empresa creada por el señor Bruno Boff, quien llegó a Paraguay en el año 84 con bastantes ideas, por supuesto. Luego ya identificó una gran oportunidad a nivel local y empezó a trabajar en la marca Kaiser que acabaría de lanzar la presentación lata a nivel Brasil. Desde entonces su empresa se ha especializado en importación y distribución en los últimos años debido a la gran demanda por nuevos productos, la empresa empezó a desarrollarse en lo que concierne a nuevos segmentos de negocios con la importación de alimentos y otras categorías de bebidas. Por eso vemos también que se está consagrando en este segmento tan pero tan importante. Muy bien. Por supuesto. Por ahí ya tenemos unos cuantos premios, así que quédense, disfruten de esta noche, que enseguida tendremos una escena magnífica. Y como siempre, voy a ser repetitiva, no se olviden, quédense uno, un representante de cada empresa porque al final haremos la foto final que mañana será la etapa de nuestro diario. Por supuesto, por eso es tan importante. Muy bien, vamos a la categoría leche. Y el importador del año es Nestlé Paraguay. Fuertes aplausos, por favor. La empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo actualmente está presente en 187 países de todo el mundo y sus 300.000 empleados están comprometidos con el propósito de Nestlé de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. Excelente. Una firma que sin duda algunas aporta a lo que concierne al segmento de importaciones a nivel país. Siguiente categoría, categoría lubricante. Muy competitivo también este segmento, pero los galardonados son los representantes que pueden ir pasando ya al medio. Un representante de Paraguay Energy, Operaciones y Logística. Con un fuerte aplauso, por favor. Sabemos de que la marca Lubrax combina la más alta tecnología y una amplia variedad de recursos de calidad para ofrecer un amplio portafolio de productos para motores de automóviles, camiones, maquinaria agrícola y varios otros equipos. Gracias a esta importante gestión de calidad y servicios de postventa, Lubrax, digo bien, es hoy la marca líder a nivel de importaciones en esta categoría de lubricantes a nivel Paraguay. Muy bien, seguimos en esta noche tan bella del importador del año con el main sponsor Banco GMB, al cual nuevamente le agradecemos por estar en, dejarnos estar en su casa. Por supuesto, en su casa. Muy bien, vamos con la categoría medicamentos. Llamamos a un representante de FAPASA. FAPASA. Fuertes aplausos, por favor. Compañía farmacéutica líder, dedicada a pacientes médicos y a toda la comunidad paraguaya. Tienen una presencia en 17 países, cuentan con un equipamiento comprometido y motivado. Desarrollan, elaboran y comercializan productos innovadores de alta calidad que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Excelente, así es que muchísimas felicidades. Agradecemos al gerente general de Editorial de Negocios, el señor Fax Alamado, por su presencia y queremos llamar a la señora Liliana, Lilian, perdón, Bilalba, disculpe Lilian, la gerente de Desarrollo de Negocios e Innovación del GND. Le recibimos con un aplauso, por favor, muchas gracias. Lilian, otra de las dueñas de casa. Gracias por brindarnos este lugar tan bello. Ahora sí, seguimos premiando y viene la categoría de la cual yo creo que soy... Embajadora ya vivía. No, yo ya creo que soy aportante número uno. Tenemos que hacer aportantes de... Exactamente. Muy bien, la categoría pañales. Llamamos al representante de Kimberly Clark, Paraguay. Fuerte aplauso, por favor. Mi bebé, así. Contento. Feliz. Kimberly Clark y sus marcas de confianza son una parte indispensable de la vida de las personas. En más de 175 países, impulsados por la innovación, la creatividad y la comprensión de las necesidades más esenciales de las personas, crean productos que ayudan a experimentar más de lo importante para ellos. Y entre ellos, bueno, todos los conocen, Hyggex, Kleenex, Kotex, entre más. Y hoy día ya son expertas y es que qué mejor que nadie para hablar de eso. Aportante número uno. Perfecto. Muy bien, seguimos. Vamos a pasar a la siguiente categoría, categoría pastas. Que pasen al medio los representantes de Apolo Import S.A. Con un fuerte aplauso. Hablamos de una de las mayores empresas distribuidoras de productos de consumo masivo a nivel país. Hoy cuentan con una larga trayectoria en el mercado paraguayo y se han destacado en este segmento de pastas, obviamente. El paraguayo le gusta la pasta y tiene su día de pasta, por supuesto. Muy importante recalcar también esto. Una firma que sin duda alguna aporta a este dinamismo de la balanza comercial. Muy bien. Y viene una categoría que nos encanta, tanto a los hombres como a las mujeres. Esto es para todos. Exacto. Pasamos a la categoría importador del año, perfumería. Llamamos al representante de AJ Boston. Fuerte aplauso, por favor. AJ Boston, con 80 años de experiencia en el mercado, se caracteriza para mantenerse en la vanguardia en el mundo de las fragancias y cosméticos de las más prestigiosas marcas. Representantes y distribuidores exclusivos a nivel nacional de las marcas internacionales como Chanel, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Hermes, Prada, Valentino, Calvin, Créingres, entre otros. No tenés donde elegir, son demasiadas marcas. Ah, sí. Una más rica que la otra. Totalmente. Bueno, siguiente categoría en esta noche, categoría proteína. Interesante segmento también competitivo. Pueden pasar al medio un representante de Lander Fit. Fuerte aplauso, por favor. En los primeros hablamos de una firma líder en nutrición deportiva, Lander Fit, que abrió sus puertas un 12 de abril del 2017. Desde el primer día apuestan y hoy se consolidan a nivel de mercado nacional. Muy bien. En categoría sal, el importador del año es Carpios Import Sociedad Anónima. Fuerte desaplauso, por favor. Carpios Import Sociedad Anónima es importadora de alimentos y materia prima en Paraguay. Hablamos también de un segmento muy importante, el de alimentos y el de sal, donde muchas empresas han apostado a marcas internacionales para proveer a las mesas paraguayas de productos de calidad. Bien, vamos a pasar a la siguiente categoría de sillas y muebles. Interesante segmento, bastante competitivo también. Que pasen al medio los representantes de Coexma SRL. Así es, hablamos de una empresa líder a nivel mercado, con una trayectoria de más de 24 años desde su fundación allá en el año 98, se han destacado por innovar y ser excelentes en el sector inmobiliario de oficina, donde representa a marcas de gran renombre a nivel internacional. Y ahora sí, a los representantes de todas estas empresas, por ejemplo, como Sindex, les pedimos que se queden porque faltan solamente dos categorías. Entonces, luego de la foto grupal, volvemos a las entrevistas. Así, para que sepan todos y nadie falte en esta foto grupal que es tan esperada todos los años. Muy bien, pasamos a la categoría termos y el importador del año es Sindex. Fuertes aplausos, por favor. Sindex tiene sus orígenes en una pasión familiar que con el correr de los últimos 35 años, creció y se profesionalizó hasta llegar a ser una empresa líder. Su gran valor es la confianza que depositan todos los clientes en ellos. Y marcas también globalmente líderes para representarlas a nivel local y regional. Excelente, muchas felicitaciones. Y ahora sí, la última categoría galardonada, categoría de vidrio. Hay una empresa que sin lugar a dudas ha destacado a lo largo de los últimos años. Y tenemos que mencionarlo, si pueden pasar al medio a recibir este galardón, los representantes de VILUX. Fuertes aplausos, por favor. Casi cinco décadas a nivel de mercado nacional y una marcada presencia ya en varias ciudades a nivel país. VILUX S.A. Y con esto vamos redondeando y llegamos al final. Así es, David. Un placer siempre compartir contigo las conducciones. Y un placer que estén todos ustedes nuevamente diciéndonos sí a esta noche tan especial. La primera vez que premiamos Importador del Año. Este será el primero de muchos. Esperemos que así sea. Lilian, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Lilian Villalba, que nos acompañaba en esta tanda. Con esto vamos cerrando. Muchas gracias por acompañarnos ahí del otro lado. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.